Nathalie Bertis y Jaco Esquenazzi celebran el primer año de su segundo hijo Leo con exclusiva fiesta. Tiraron la casa por la ventana, Jaco Esquenazzi y Nathalie Bertis celebraron en grande el primer año de su hijo Leo con una linda fiesta que organizó la ex Miss Perú. La modelo peruana se mostró bastante feliz en este día e incluso fue acompañada por su mejor amiga Alexandra Venturo, la novia del gato Cuba. En la fiesta había un show infantil donde Leo fue el centro de miradas, así como a la hora de cantar el Happy Birthday, Leo no dejó de aplaudir y celebrarse por su día. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¿Quién está ahí? ¿Quién me ha venido, mi amor? ¡Me heríamos aquí! ¡Que me escucha feliz! ¡Que me escucha feliz! ¡QUE me ha venido, mi amor! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video